El ministro José Luis González Alcántara plantea declarar la inconstitucionalidad de la elección por vía voto popular de jueces y magistrados y mantener solo la elección de ministros y ministras, a fin de terminar con la crisis constitucional actual y regresar a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. La policía de Oregon y Washington investigan el incendio de varias urnas electorales que se quemaron con cientos de papeletas de voto anticipado en su interior. A poco más de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. María José Alcález reelecta en un periodo de cuatro años más como presidenta del Comité Olímpico Mexicano. La decisión se tomó en la Asamblea General de Asociados 2024 en votación abierta a la que asistió el director de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Rommel Pacheco. Por problemas de salud, el juicio de Gerard Depardieu por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje se aplaza hasta el próximo 24 y 25 de marzo, informa la defensa del actor.